y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de samia samia in the pop in the world sing show writer como tal viene a entregarnos su segundo proyecto su primer proyecto digamos tuvo ciertas positivas críticas pero fue bastante underrader fue bastante underrader y esta vez viene a jugársela con su segundo álbum a entregarnos a ver qué tal su crecimiento como artista en esta segunda entrega como tal así que pues nada vamos a ver qué tal no despeguéis quédate aquí vamos a darle a ver ese primer álbum de indies pop angustioso y confesional de nombre de baby que se lanzó en 2020 digamos fue bastante underrader ya lo dije pero sirvió un poco para presentar ese perfil de artista que sólo aumentó con un par de lanzamientos de ipi que incluían un conjunto de versiones y remixes de sus canciones y ciertos programas de apoyo a nombres como carney barnard y lucideicos este segundo proyecto tiene de nombre home y se lo ve que explora el amor desde diferentes ángulos con miras a darse cuenta cuando está presente esto fue grabado con amigos músicos como christian lee hudson bristol maroni rafaela detrás de los tableros como tales y varios colaboradores de su debut y esto se grabó principalmente en un estudio de carolina del norte como tal bueno vamos a enfocarnos en el álbum como tal el proyecto va a abrir con un estallido emocional en la canción que un heart freak out cuyo sencillo acompañamiento de teclado va a destacar una narración celosa y con ciertas letras como nunca me he sentido tan indigna de amar junto con amenazas de violencia enmarcadas con pensamientos fugaces el álbum pasa rápidamente a la rescatada canción sam jure cuyo india pop de medio tiempo con voces de doble pista que evocan los años 90 y un bridge melodioso que rechazan el afecto de manera protectora diciendo cosas como no quieren cantar a nadie en esta vez no quiero hacer que alguien sea mío sobre todo es que no quiero terminar llorando la sinceridad en este álbum emocionalmente pues está en todas partes y me parece bien me parece que es un de esos proyectos de que lo hemos visto en muchas muchachas vio va dubi mami fibo bridge que muy pronto voy a hablar de ello lucideicus julian baker está dentro de ese grupo de de nueva ola de mujeres de indie pop y indie rock en este punto el álbum recién comienza ya digamos en el espectro emocional ya después de esta canción pero hay ciertos detalles mal dados aquí que se van a prestar un poco en desfavorecimiento de lo que la gente ha hablado digo que el canto y la composición de samia aparecen sacados directamente del libro de fiber bridge ustedes cuando escuchen este proyecto o si es que ya lo han escuchado notarán claramente la diferencia algo sobre sus pronunciaciones la forma en que termina sus frases y el enfoque medio amable y reservado suena inquietantemente similar a fibo bridge ese no es realmente un problema para mí digo la inspiración en la inspiración pero digo gran parte del encanto que he escuchado de proyectos de fibo bridge parece perderse un poco en la traducción representada por samia digamos su voz siempre va a estar autoajustada a veces se nota un poco y otras veces es un poco exagerada para mí la instrumentación extremadamente sutil en pistas como ping balloon no se presta bien a ese efecto el tono y la interpretación de las voces no tiende a ir a ninguna parte excepto en canciones como brita sonse en cuyo caso cierra con un voz a ron bastante fuerte diría bastante elevado y fuerte en todo caso todo esto para decir que en general a mí me parece un proyecto decente no es decir un proyecto malo ni nada por el estilo me pareció decente pero no es algo tan memorable digamos que estamos a principios de año y que pues esto no me va a atraer mejores cosas ni peores verdaderamente al escuchar este proyecto solamente me dio ganas de decir dios espero un nuevo proyecto de fibo bridge y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal de la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo en calidad musical revienten el botón de like compártelo con sus más cercanos y nos vamos a aceptar viendo en un próximo 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 vídeo